Ratio, Cero Quintos Hermosillo, Son, Desarrollo Urbano y Servicios Públicos fue el bloque de arranque en el debate presidencial con los candidatos a la Alcaldía de Hermosillo, organizado por Instituto Estatal Electoral, IE, y de Participación Ciudadana en Sonora. Mirna Rea Sánchez, de la Coalición, por Sonora al Frente, Ernesto de Lucas Hopkins, de la Coalición, Todos por Sonora, Norberto Barraza Almazán, Independiente, Célida López Cárdenas, de la Coalición, Juntos Haremos Historia, Carlos León García, Movimiento Ciudadano y José Guadalupe Curiel, Movimiento Alternativo Sonorense, se dieron cita en las instalaciones de Televisa Sonora para el encuentro. Recolección de basura y agua potable fueron los temas más tocados durante la primera intervención de los candidatos. Combate a la corrupción fue el segundo bloque dentro del debate presidencial. Los candidatos coincidieron en la necesidad de combatir los actos de corrupción en Hermosillo y en la importancia de formar un gobierno transparente para el ciudadano. En materia de finanzas públicas, eje del tercer bloque, esto dijeron los candidatos, enfocándose en las medidas para canalizar mayores recursos a la infraestructura sin afectar las finanzas de la ciudad. Mirna Rea Sánchez, aplicar recursos donde realmente se necesitan. Norberto Barraza Almazán, reducir gasto corriente para mejorar seguridad en Hermosillo. José Guadalupe Curiel, reducir en un 50% sueldos de funcionarios de primer y segundo nivel. Célida López Cárdenas, administrar con transparencia y reducir deuda pública en tres años de gobierno. Ernesto de Lucas Hopkins, refinanciamiento de la deuda pública, profesionalización de áreas y saneamiento total de agua de Hermosillo. Carlos León García, recurso público en parques, pavimentación y alumbrado, seguridad pública, ¿qué medidas proponen para obtener resultados y disminuir los delitos?, preguntaron moderadores a los contendientes. Carlos León García aseguró que el elemento policíaco debe convertirse en parte de la solución y no del problema, proponiendo que el tiempo de respuesta por parte de las autoridades sea de cinco minutos. Mirna Rea Sánchez puntualizó en la necesidad de capacitar y certificar a los elementos de seguridad. Célida López Cárdenas, dijo que trabajará en transformar al ciudadano y apoyar a los elementos de seguridad, construyendo una policía honorable. Norberto Barraza Almazán enfatizó que es necesario disminuir el tiempo de respuesta y crear un cuerpo de periciales. Ernesto de Lucas Hopkins dijo que debe reducirse el índice en los delitos de robo a casa-habitación y violencia intrafamiliar. José Guadalupe Curiel, dijo que harán un plan de seguridad pública municipal, además de llevar a cabo reuniones diarias para conocer las problemáticas de inseguridad en la ciudad. Así fue como culminó el último debate entre los candidatos a la presidencia en Hermosillo, en lo que fue uno de los últimos encuentros cara a cara antes de medirse en las urnas. EXPAGFRUJUN, 2018